¿Quién sube? Rodrigo Tapari Hay que imitar a Rodrigo Tapari Bueno, bueno, bueno Es muy lindo Es como el mini Tapari Es muy lindo Perdón, mirá los pies Alta facha Buenos zapatos, muy Tapari El saco muy Tapari Gran saco Y la sonrisa, mirá Muy Tapari, eh A ver dientes A ver con dientes A ver con sonrisa, con dientes El ratón Pérez todavía no vino Todavía no ¿Tenés ganas de que venga? Está bueno, no ¿Y te dicen el mini Tapari? Sí ¿Y cuántos años tenés? Seis ¿Y vos lo conocés a Rodrigo Tapari? Sí Ah, mirá Si el jurado lo puede ver también Muy bien Y escúchame ¿Seis años lo conocés? ¿Qué? ¿Cantaste con Rodrigo Tapari? Sí ¿Cantó con él? ¿Y cómo fue? ¿Cantaste tú? ¿Bueno? Sí ¿Sí? ¿Viste que es más alto de lo que parece Rodrigo Tapari? Exactísimo Y escúchame ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Ah, no se puede decir Cantante ¿Cantante? ¿A quién viniste? ¿Quién vino? A ver Mamá ¿Cómo se llama mamá? Ceci Ceci Y escúchame ¿Y la C La C ¿Te portás bien o...? Uy, qué pregunta ¿Eh? Dicen que no por ahí, ¿eh? Ceci ¿Cómo se porta el mini Tapari? Bien, bien ¡Opa! Pero bien, bien Seis años Seis años Y estás en primer grado Ok ¿Y sabes a qué escuela vas? Eh... Colegio San Fernando Ok ¿Y cómo te va en el Colegio San Fernando? Bien ¿Le va bien? ¿Le va bien? Bien, bien, bien ¿Hacés la tarea? Ah, la mira mamá La mira mamá Sí ¿Hacés siempre la tarea? Sí A veces te da un poquito de... ¿Eh? Un poco de fiaca, ¿no? Fiaca, ¿no? O sea, ¿te gusta estudiar? Sí Bueno, bueno Tienes cara de bueno Y vas a imitar a Rodrigo Tapari ¿Y te están mirando tus compañeros del Colegio San Fernando o no? Sí ¿Y la ceño te está mirando? Sí ¿Y no le querés mandar un beso a alguien del Colegio para quedar bien? Le hice, obvio Ah, no, un beso por favor ¿A la directora o al director del Colegio? Sí También Sí, mandémosle a todos A todo el Colegio ¿Están los amigos del cole? ¿Cómo es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Cómo se llaman? Simón, Felipe y Mateo Simón, Felipe y Mateo Que están mirando Seguramente Seis años Sí ¿Cuándo es tu cumpleaños? 20 de marzo Ah, falta O sea, falta todavía Está el jurado Guillermo Guido Te lo presento, el primero Pachu Peña Claro Pachu que es muy gracioso Pachu ¿O sí, hay un poquito de nervio? No, mirá Mazo, mazo Mazo, mazo Ok, ya tuvo escenarios y cantó con Rodrigo Tapari Ya está Bajo la atenta mirada de mamá Del jurado De todos en el Colegio San Fernando Vamos Cantan tres Con seis años Dos Uno Música Vamos Fue difícil entender que ya no me querías Que era el error Ah, está con Tapari Haberme entregado tanto a ti Vamos ¡Bueno! ¡Eso! Mirá 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 qué bien ¡Sos altos! ¡Qué tira! Los mini invitados de hoy Especial de viernes con todo Escuchad la paleta Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede irritar? Ya lo veo Ya lo veo Me rompiste el muerto Y no olvido Ya 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 no olvido Si vienes Te borrachate Eso sí que va a ser bien ¿Qué me está haciendo? ¿Cómo amar a una? ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada ¡Fa! 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 Es difícil entender que ya no me querías ¡Qué linda! ¡Qué gran es eso! Eso Haberme entregado tanto a ti Estoy cayendo en cada una Que tú puedes mentir Ya Eso Pero ya no Ya sé que tú no me querías Másशos ¡Ey! ¡Data rompe toda! ¡Mirá qué lindo! ¿Cómo baila? ¡Bien ese paso! Y el del video es él con tapar, ¿eh? Claro, sí. Eso. La guitarra. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede ayudar? Ya lo nuestro me rompiste el corazón. Y no volveré, ya lo nuestro motivo. Eso. Ya lo nuestro me rompiste el corazón. Eso sí que va bien. Esas cosas que aprendes, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me perdía. ¡Vamos! 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 Pero ya no, ya sé que tú no me querías. ¡Pero ya no, ya sé que tú no me querías. ¡Vamos! 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 Abrazo a mamá, abrazo a mamá. ¡Claro que sí! ¡Qué sí! Abrazo a mamá. ¡Qué lindo que es! La rompiste. ¿Cómo te sentiste? Bien. Y la canción habla de que está enamorado. ¿Vos estás enamorado? No, para ver. ¡Ah! No, 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 no. Estoy reservado. Fuerte el aplauso. No, 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 no. Lo dio todo.